El karma le va a llegar. El karma te va a llegar pronto. Que le van a llegar más, porque le van a llegar. Dile que ahora le va a llegar el mío. Y ahora vas a sentir su karma. Un momento, por favor. Nicole, sé que estás herida. Un momento, un momento, un momento, por favor. Hay algo que quisiera decirte. Mi mamá me llamó llorando y me dijo que fuera por ella al hotel porque Scott terminó con ella. Eres un hombre miserable y un hombre patético. Estoy muy enojada. Es una pena. Siento que debo proteger a mi mamá de este tipo. Desde que viniste, sabías perfecto lo del idioma. Lo sabías bien. Es irrazonable creer que cuando nos juntamos el teléfono no funciona. Dependemos de un traductor. ¿Cómo habrá química así? ¡Qué estupidez! Y ahora la hace sentir como... ¿Quieres que se sienta como idiota? ¿Es lo que estoy haciendo? Sí, sí, por supuesto que sí. Nicole, tú no me conoces. ¿Y te atreves a sacar conclusiones sobre mí? No crees que... No eres un buen hombre. Nicole, escúchame. No eres un buen hombre. Todas las sospechas que tenía de ti son ciertas. Estás hablando con tu exnovia, la colombiana. Pero ella me habló hace una semana. Pero tú me dijiste... Ay, no, no tengo comunicación con ella. Eres un... Y un mentiroso. Me siento culpable. Yo le presenté a mi mamá a Scott. Pensé que era un buen hombre para ella. Pero es un hombre malvado. Es mentiroso. Primero fue mi padre. Y ahora Scott. Mi mamá solo quiere amor. Nada más. No quiere dinero ni estatus. Solo recibir amor. Eso es todo. ¿Serás un sugar daddy cuando tengas 50 años o más? Sabes, la única razón por la que una mujer joven puede interesarse en ti es por dinero. Solo dinero. Pero créeme, soy joven y yo lo sé. Y tú pagas por el placer de una mujer. ¿Que pago por mujeres? Sí. Espera. Sí, exacto. Cuando eres sugar daddy, pagas por mujeres. Eso es tan estúpido y patético. Te daré un ejemplo. Si pasara con Alejandro, que... No, mira, sí, sí, pero... No se trata de Alejandro, se trata de ti y de mi mamá. Te daré. Te dije, claro, que protegeré a mi mamá de ti. ¿Puedo hablar? Porque eres un hombre malo. No tienes idea de lo que hace. Solo quiero platicar, pero es imposible. No me importa cuánto me grites ni digas. No me intimida. Ahora cierra la boca y tú trae a mis hijos para que me defiendan también. Se acabó. ¿Qué tú quieras hacer? No, vámonos. ¿Eh? Perdí un año de mi vida con Scott, esperando de que fuera algo diferente. Pero la verdad que por dentro él está vacío. Por dentro él no es nada. Scott no es un hombre que ama a nadie. Solo habla mentira. En verdad, no lo siento mucho. Lo siento mucho, mamá. Él no anda buscando amor, él busca placer. Y yo me niego a seguir jugando su juego. Yo quisiera olvidar que Scott vino a República Dominicana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.